Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, hoy voy a hablaros del Grey, que era yo la que faltaba por hablar de este. El Grey es esta criatura que apareció en nuestra vida, ahora un año más o menos, lleva andando por culo con el chiquillo este desde antes del verano, nunca mejor dicho. Apareció en nuestra vida, que de pronto escuché yo hablar del Grey, del Grey, del Grey, y yo dije, ¿quién es? Que no lo conozco yo de nada. Y ella me dijo, no, Carmen, haz que un libro. Y yo dije, ay, claro, como yo no leo nada, pues yo la verdad es que del catálogo del líder no paso. Pues claro, digo, ya está, por eso no lo he conocido. Y me dijeron que era una trilogía, que era Pasecía Crepúsculo, que esto ya se veía venir, que esto ya se veía venir. Y yo, menos más que tuve vista, dije, uuuh, esto huele a huerno quemado, a huerno quemado. Y menos más que yo no fui a verla, no iba a verla, porque pagar 6 euros para ver esto, tiene mandangas, ¿eh? Tiene mandangas. Total, que me dijeron que los libros, una trilogía, que dicen, Carmen, tú no te enrites, si tú no la has visto, tú no la has de leer, no te enrites que estos van a sacar una película. Que la película la han sacado todo corriendo, que así les ha salido, porque esto es una mierda, como se ponen un picado. Y ya está, y esa es la película. Que ahora voy a contar el argumento, porque vamos, el argumento no tiene pérdida, no tiene pérdida. El argumento os lo cuento yo ahora mismo, porque esto va de un muchacho, que la verdad es que el muchacho está bueno, hombre, si nos ponen uno feo no va a nadie a verlo, no va a nadie a verlo. Y la verdad es que el muchacho está todo bueno. Que el muchacho es más raro que un pío verde. Y a él le gusta lo mismo que te mata por vos, te mata palos. Una cosa así. Y a él le gusta mucho la traya. Y conoce a una niña, que es la niña esta, la de la Melanie Griffith, que estuvo con el Don Johnson, que es igualica que el Don Johnson, igualica, 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 físicamente, porque luego tiene el mismo pavo que la madre, corta con la misma tiera. La niña es lacia, bueno, de estas que se caen de madura. Una cosa, una cosa de pava. Y entonces conoce a la niña esta, la papica esta, y hacen como una especie de contrato. No te lo pierdas, como el que mete una asistenta. Ya te digo, para que ella lo diga, que la mata palos. Porque hay otra cosa. Esa es la película. ¿Cómo te has quedado? Muerta. Estos te quedan muertas. Entonces ya te digo que la película es así toda. Los dos tontacos estos matándose a porvos y a palos, que esto no tiene gracia ninguna, yo también no lo he entendido. Que la verdad es que el que haya pagado dos euros para ver esto, madre mía de mi vida, que dos euros más he desperdiciado. Entonces, bueno, también, la verdad, bueno, el muchacho es rico, ¿eh? ¿Qué se me va a olvidar deciroslo? Porque claro, si a ti te mata palos y encima el bañito, la cola palustra, esto no tiene morbo ninguno, no tiene morbo ninguno. Entonces el muchacho, como no, es millonario, que tiene su helicóptero. Y tú, claro, esto a las niñas, pues claro, ya entre bueno que está, que tiene helicóptero, pues ya está toda loca, toda loca. Que eso es lo único que yo, yo qué sé, será el tirón comercial, digo yo, ¿verdad? Pero yo no sé qué era hacer, tiene los otros, vaya, ninguna, ninguna. Y ya te digo que este es el argumento de las 50 palos que le peguen al rey este, porque esto no hay por dónde comerlo, ¿eh? Que yo voy a recomendar, si alguien todavía no iba a verla, ¿eh? Y ha sido sabio y ha esperado como yo a descargársela, porque yo no estaba viendo venir, digo, esto no va en 3D, ¿para qué voy a ir yo al cine? ¿Eh? Pues ya está. Pues que no vaya a verla, en primer lugar, se lo voy a recomendar, que por qué va a ir a tirar los dineros. Y que esos 12 euros que te vas a gastar en el cine, porque seguramente irás con alguien, pues los inviertas en caña, ¿eh? Te pegas una buena harta de caña, hasta lo que te den los 12 euros, yo también compraría palomitas y ya serían 20. Te das harta de caña con tu tapa, que como de todas maneras tú no vas a conocer en persona grey este, ¿sabes lo que te digo? Pues te lo llevas tú en tu cuerpo, Mari. Y si tú ya tienes mucho deseo de experimentar lo que es el sadomasoquismo este, por el camino a tu casa te buscas una buena para verde, pero una buena para verde. Si es de mimbre, mejor. Esas son mejores. Y la gente te lia a palos con tu marido, nena, que a lo mejor, mira, te sirve hasta de desahogo, niña. Y así experimentas en tus carnes lo que es el sadomasoquismo. Y ya nos los cuenta a nosotros en persona, porque ya te digo que esto es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No hay por dónde cogerlo. Vaya pedazo de mierda como el sombrero en un picado en la película. Con que, nada, me voy a despedir, que ya os digo que el que no haya ido, pues mira, eso que se ha llevado. Se ha ganado 12 euros, ¿eh? ¡Hasta luego!